Bienvenidas, bienvenidos. Soy Jesús Moreno, embajador de Code Week, la semana europea de la programación que promueve la Comisión Europea. Estaré por aquí para ayudarte en esta experiencia de aprendizaje sobre Code Week, una iniciativa que pretende acercar la programación informática de un modo atractivo y divertido a toda la población europea, pero con un especial foco en la infancia, para mostrar el potencial y eliminar los mitos sobre esta disciplina. Para ello, durante unos días se organizan por todo el continente miles de encuentros que se celebran en bibliotecas, casas de la cultura, empresas o, por supuesto, centros educativos. Precisamente el objetivo de esta experiencia de aprendizaje es ofrecer ideas, recursos e inspiración para ayudarte a participar en la próxima edición de Code Week, organizando uno de estos eventos. Recientemente, la Comisión Europea ha adoptado un plan de acción digital que consta de 11 acciones para apoyar el desarrollo de competencias digitales y el uso de tecnologías en la educación. Una de estas acciones es acercar Code Week a los centros educativos, con el objetivo de que en el año 2020 el 50% de los centros europeos participen en la iniciativa. Aunque aún estamos lejos de ese objetivo, lo cierto es que, desde que el Grupo de Jóvenes Asesores para la Agenda Digital puso en marcha el proyecto, el número de personas que forman parte de Code Week no ha parado de crecer, con más de 25.000 eventos y un millón de participantes durante la última edición. Esta idea de acercar la programación informática a las escuelas no es nueva. Algunos visionarios, como Seymour Papper, ya promovían esta visión desde finales de 1960. Papper defendía que, al programar el ordenador desde edades tempranas, no solo se adquiere maestría sobre la tecnología más moderna y potente, sino que se establece un contacto con las ideas más profundas de las ciencias, las matemáticas y el arte de la construcción de modelos mentales. Desde la Comisión Europea se comparte esta visión y se fomenta que los eventos de Code Week no se centren exclusivamente en el aprendizaje de la programación, sino que promuevan el pensamiento computacional y el uso creativo y crítico de las tecnologías digitales. La gestión de la Semana Europea de la Programación se realiza por un grupo de embajadores en cada país que, de forma altruista y voluntaria, coordinan la gestión de los encuentros que se celebran en cada región y ofrecen apoyo a quien quiera organizar un evento. Y lo bonito de Code Week es que cualquier persona puede organizar un encuentro y añadirlo al mapa de la Semana de la Programación, que funciona como un catálogo de iniciativas en cada país. Como comentábamos al principio, lo que pretendemos con esta experiencia de aprendizaje es que te animes a preparar uno de estos encuentros en tu centro educativo, en el de tus hijos o en el de tu barrio, para que consigamos acercar Code Week al mayor número posible de estudiantes. Dentro de Code Week caben todo tipo de encuentros, charlas motivadoras impartidas por un profesional de la industria, actividades desenchufadas que permiten trabajar el pensamiento computacional sin contar con dispositivos electrónicos, talleres de programación, encuentros de docentes para compartir experiencias, ferias de muestras de estudiantes que enseñan a otros alumnos, exposición de proyectos para familias… Cualquier idea que tengas para fomentar la programación de un modo atractivo y divertido, puede ser parte de Code Week. Al superar esta experiencia de aprendizaje, conseguirás una credencial digital que reconoce el trabajo realizado para alcanzar el nivel C2 de la competencia 2.3, Participación Ciudadana en Línea, del marco común de referencia de la competencia digital docente, así como un certificado oficial de la Comisión Europea que acredita tu participación en Code Week. Nosotros ya tenemos el nuestro. ¿Te animas a formar parte de Code Week y conseguir el tuyo? Adiós. 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 Adiós.